Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Cruz Azul contra Monterrey Amigo quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Monterrey Amigos que si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga Y así que si tu no te quieres perder de estos eventos deportivos Te recomiendo que te suscribas a este canal y también deja tu buen like Y bueno cracks continuamos con las semifinales de la CONCACAF Y en esta ocasión amigos tendremos un partido bastante especial Ya que el equipo del Cruz Azul buscará aprovechar su localía Cuando recibe en cancha del Estadio Azteca a los rayados del Monterrey Así es amigos vaya partidazo tendremos Y es que como recordaremos en el partido de ida El Cruz Azul visitó al Monterrey en cancha del Estadio B.U.A. Vancomer En esa ocasión los rayados del Monterrey ganaron el partido gracias a un gol de Maximiliano Mesa Ahora amigos el Cruz Azul buscará aprovechar esto para sacar el triunfo Y pasar hasta la gran final Cracks Cruz Azul y Monterrey vienen de verse las caras en la jornada número 5 Del torneo de la Liga MX En esa ocasión amigos el marcador fue bastante parejo Ya que terminaron por empatar 1 a 1 Gracias a goles del Cabecita Rodríguez Y también gracias a otro gol de José Alfonso Alvarado Pérez Ahora amigos sin duda nos espera un partidazo Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y Monterrey Correspondiente a las semifinales de la CONCACAF Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2 Y de la inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Recuerden amigos este partido se jugará el jueves 16 de septiembre A las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports o de Fox Sports 2 Ya que ya lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like y nos vemos por un próximo video No olvides dejar tu buen like y nos vemos en el próximo video No olvides dejar tu buen like y nos vemos en el próximo video